Peggy 18 Eres un superrubio de bote, de cipote morenote, ahora lo dejes para acá, oh, sí que hace calor, Madre mía, qué calor que hace, por Dios, este juego, te digo yo, bueno, ahora cuando saque el retunto de Monkeisland a saber cómo estará, porque en este juego, por ejemplo, el tramo ese de, que dicen, ah, eres un marica, no me gustan los maricas o algo así, la conversación aquella con aquel pirata, eso en la actualidad, vamos, te censura en el juego, que flipas, eh, espectacular. ¡Hostia! Madre mía, es un bullet canon, vamos para allá, tírale, empuja, empuja, Us ¡Piu! ¿Eh? Algo ha fallado, píralo Vale, baja Vale, será, será jalar ¿Cómo era jalar? Yo hago la tontería de los botones, eh, es que me he emperrado que quiero hacerlo con los botones Vale, jala Otra vez Us, us, muy bien Up para arriba Corre cabrón, corre No te vas a, no te vas a, no vas a sudar, eh Ahora, la S de empujar S de empujar Pues va a ser que no La roca cada vez es más pequeña, eh Me estoy quedando sin munición, chavales Empujar, no Sigue intentándose que pase algo ¡Claro, claro! Esto es... ¿Cómo se dice? Ahí no me sale ahora la palabra Bueno, voy a seguir probando, probando, probando Hasta que ocurra algo ¡Wow! Creo que le he dado de pleno al platanero ¡Ja, ja, ja, ja! Se vuelve a ver la posibilidad de darle a esos... Vamos para allá Sabía yo que había que interactuar con lo de los plátanos Porque cuando he leído la nota del tío Los plátanos o algo así abajo Y yo, ya está Por eso me he ido para abajo A la platanera Pero no había nada Que cuando te he leído y has dicho ¡Entendá a moverlo! Y yo, ¡Ah, amigo! ¡Coño! ¡Desciende! ¡Eres tonto! ¿Qué te pasa? Ya está Muy bien ¡Corre, hombre! ¡Corre! ¡Run! ¡Run! Caibras, corre por tu vida ¡Vas a deshidratarte! Se te estropea el pelo con tanta humedad ¡Coño! ¡Te apajo! ¡Wiii! 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 ¡Corre, corre! ¡Que vienen los buitres! ¡Pep! ¡Ja, ja, ja! ¡La banana! ¡Ah, de una! Vale Vale, es lo mismo, ¿no? La reunión del miércoles La Sagrada Cabeza del Mono ¡Uy, el Pirata Lecha! Pues bien, va, pero de hecho le tengo un chupito de cofí, ¿sabes? Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Gracioso! ¡Hala, vamos para allá! ¡Mono! ¡Hala, le llego tú de changao! ¡Mono! ¡Monkey! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Ahí estás, bonito! ¡Hola, my friend! ¿Quieres que te dé algo muy rico? ¡Se llama banana! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, es verdad! ¡Hay que darle a dar! ¡Eres un amante del café! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo, yo muchísimo, tío! ¡La verdad es que sí, eh! ¡Fuera de coñas! ¡Me encanta el café! ¡Soy un puto adicto! ¡Dar, ¿cuál era? ¡Dar! ¡No recibiré! ¡Dar, dar! ¡Por favor! ¡Vamos a buscar! ¡Dar, N, L, N! ¡J, H, no! ¡A, la G! ¡Toma, mono! ¡Mono! ¡Hostia! ¡Cabrón! ¡Para quieto! ¡Ya está! ¡Ay, qué rico, eh! ¡La bananita! ¡Come, come! ¿Puedes creer que yo se lo tomo una vez en cuando en la oficina? Y eso, que manejo algunos proyectos de café. ¡Ah, hostia! ¡Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Proyectos de café y eso? ¿Cómo es eso? ¿También me puedes explicar? Eso de los proyectos de café. Yo es que soy un adicto, ¿eh? Yo me envicié al café. Siempre he tomado un poco, ¿vale? Pero yo donde me vicie, me vicie, que es enfermizo, fue en el ejército. Me pasa... De no tomar café a beberme a lo mejor siete o ocho tazas al día. Para aguantar el ritmo. ¡Wow! Una bestialidad. Proyectos productivos de café. ¡Hostia, qué guapo! ¡Eh, que se me sale! Pero... ¿A quién falla algo, eh? ¿Cuántos plátanos hay que darle al cabrón ese? Joder, me estoy quedando helado. ¿Tendré que tirar otra piedra? Vamos, va, tira. Otra piedra. Le he dado tres plátanos, ¿no? A lo mejor es que hay que darle cinco o seis. Sí, yo qué sé. A lo mejor es un goloso. Le gusta el potasio. Presta el acompañamiento a los campesinos que producen café. ¡Oh, hostia, qué guapo, tío! ¡Qué curioso, qué curioso! Entonces tú vas directamente a las plantaciones, es como lo vas dirigiendo todo y tal, ¿no? Bueno, directamente irás al productor, ¿no? Tú llevarás el proyecto, el productor, que es el que dirigirá el capataz y todo el rollo. Mediante mi ayuda es internacional de salud de convierno, mejoramos los procesos de producción y de dirección. ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Eh, eh! Eso muera mogollón. ¡The bullet cannon! Ah, ¿no? No jodas, Guy Brast. Inténtalo otra vez Esta es grande No puedo fallar Pues no Que es lo que me faltan luces Aquí hay que hacer algo No sé que es lo que hay que hacer Hombre, ¿habrá que tirar roca aquí? No creo, ¿verdad? A lo mejor coger Roca del dique Bueno, no he ido aquí a la derecha O aquí arriba Se puede subir más Espera, a lo mejor hay que ir aquí Ha dicho que aquí había un fuerte, ¿no? Vamos a volver a esta playa A ver si aquí hubiera algo Nada, ¿no? ¡No! Le he vuelto a dar fuerza otra vez ¡Coño! ¿Dónde está el fuerte? No lo veo Menudo y bon, ¿eh? Madre mía, que he brast Menudo y bon Que acabas de encontrar, loco No, es buitre, buitre Buitre ¡Ve, buitre, cabrón! ¡Ojo puta! ¡Eh, laguna, 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 laguna ¡Wow, eso no lo había visto! ¡Laguna! ¡Ah! ¡Ah! No me gusta esto, ¿eh? Herman Herman Nos damos, devuelvas nuestra llave De la cabeza del nodo Los caníbales ¡Hostia! ¿Y este quién es? Este es mi viejo amigo Con el que emprendí este viaje Ha perdido peso, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Nunca lo he visto mejor ¡Ja, ja, ja! Tiene mala pinta, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Pues que se ha colgado Eh, un terrible accidente Se tropezó con una cuerda ¿Cómo es que te has perdido por aquí? Eres el único en la isla Soy Cabras He venido para rescatar a alguien ¡Soy Cabras! ¡Friboot! He venido a rescatar a la gobernanta No, tío, gobernanta Antes de la multa Volver a la biblioteca Debe ser desorbitada ¡Madre mía! He venido a buscar a la gobernanta De Miriam Slam Que ha sido raptada Por el fantasma ¡Oh, genial! ¡No me rescate! ¡Me gusta estar aquí! La lluvia en mi cara El viento en mi espalda Y los bichos En mi plato ¡Qué dramático! Bien, quizás te pueda ayudar También a ti Pero primero hay que encontrar A la gobernanta Creo que está allá abajo En el barco del fantasma ¡Oh, vale! ¿Cómo es que te has perdido por aquí? Eres el único en la isla Perdona He de atender unos negocios De última hora ¿Qué le ha pasado a tus pantalones? Es verdad ¿Y tus pantalones? ¡Ah! ¡Qué pantalones! Vale, ¿cómo es que te has perdido por aquí? Verás, vine aquí Con un amigo hace 20 años Ese mismo Que está ahí arriba colgado Esperábamos encontrar El seguidor de la isla del mono ¿Sabes? Pero un amigo Tuvo un horrible Trágico accidente En que estoy arriba Y se quedó sin vida Y no podía tripular el barco yo solo ¿Sabes? Es una gran putada Al estré a un grupo de chimpancés Para tripularse en el barco Hasta a mi lea aislan También en busca de ayuda Y volver para recogerme Les habría ocurrido algo ¿Cómo es que te fuiste con los chimpancés? Se van a ser un barco lleno de monos Vaya gozada Es un normal Otro que también está bien de la azotea, ¿eh? Madre mía Menudo trío estamos hechos ¿Eres el único en la isla? Voy a preguntarle, pero sé perfectamente que no Porque están los caníbales, lo hemos leído en las notas Dope Soy la única persona civilizada Entre comillados en la isla Hay un tipo de cazadores-recolectores Bueno, de caníbales Hay un tipo de cazadores-recolectores de cabezas Pero no es malo con ellos Son caníbales, pero no son peligrosos A no ser que les prestes algo Que les prestes algo No son peligrosos a no ser que les prestes algo ¿Les has prestado algo a los caníbales? Les presté mi recoger plátanos Y nunca me lo devolvieron Como garantía Me dieron el gran que ¿Ves? A ver la cabeza del mono No tengo mucho interés en entrar en la cabeza del mono Pero si alguien quiere Ahora tendrá que devolverme el recolector Una cuestión de orgullo, ¿sabes? Vale, necesitamos el recolector de bananas Y así obtener la llave Joder ¿Y por qué no entregas la llave a la cabeza del mono? Es así No, la necesito para recuperar Y recoger plátanos Hostia Creía que Airbrush era el más tonto de estos lares Pero veo que nos ganan Nos ganan Perdona He de atender otros negocios Sí, yo también La madre que me parió Calaver colgante No tiene buena pinta, ¿no? Eso sí Tenía unas buenas cervicales, ¿eh? Porque para poder sujetar el cuerpo Sin tendones y sin carne Buenas cervicales Ahora, Dios, viejo loco Tu puta madre Cabrón No se ve bien Y no puedo llegar a eso De aquí No puedo hacer nada Ponerle una camiseta o algo O qué sé yo Esto que eran To the Monkey Island Cannibals Please stop moving this It is delicately balanced Herman Toothrop Ah, vale Era el otro ya Mr. Toothrop Please remove this dangerous object Lemonhead knocked a rock onto it from the cliff above And nearly injured someone who was putting up a swing on the banana tree on the south beach The cannibals To the ghost pirate Lechuk We must ask you once again to curtail your nightly activities in the sacred monkey head area Decent people are trying to sleep ¿Qué tal de dormir? No, 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 no The monkey island cannibals P.S. We saw you taking that woman with the scarf down there To the monkey island cannibals I don't mind you worshiping in front of the sacred monkey idol O sea, me los están leyendo todos No jodas, tío But could you please refrain from leaving messy sacrifices on my porch? Also, please do not enter the monkey head G.P. Lechuk Herman Please return our key to the monkey head Sí, voy a buscar a los canibales Pero dónde coño están los canibales Es la historia Bien, no te salgas del juego No tengo nada donde interactuar con esta, ¿no? A ver No hay grapas para quitar A ver, esto no creo que se usa, ¿no? Que habría, habrá que hacer algo, pero no sé lo que es ¿Dónde coño están los canibales? ¡Eh! ¡Ah! ¡Fuerte! Vale, ahora ¡Ah, coño! Hostia, no salía nada, tío Ya está, ya está, ya está Vale, vale, queda claro Voy a ir un segundo al baño Menos mal, ya hemos encontrado el camino Joder, digo yo Me va a tocar tirar de guía porque no lo encuentro Vale, un segundito, no tardo nada Voy a ir todo el D Eh, eso Grabando Grabando, vale Que no me olvide Que no me olvide que no la lié Como aquella vez Vale, reanudando el juego Bueno, pues ya hemos llegado aquí Al fuerte donde estaba el loquito Vale, ¿esto qué es? Catanejo Visto Objetos vistos en el catanejo Pueden estar más lejos Ah, muy bien Pues me lo llevo Me lo llevo Aprieta fuerte la panza Así sale todo Ahí estamos, claro Como la manga La manga pastelera Y Dos kilos de mierda Buena y resistente La cuerda La cuerda Me la llevo Perfecto Y aquí tengo un burot canon Pero este es pequeñito Este no mola Aquí no puedo meter la cabeza Bueno, a lo mejor la cabeza puedo meterla Pero el cuerpo entero no Está oxidado Está oxidado No creo que funcione Bueno, no pasa nada A ver Oh Eh No he sido yo Anda, bonito catanejo Dime ¿Dónde está mi catanejo? Oh, perfecto Salgo cinco minutos Y alguien entra Y me cubre el suelo de polvo Oh, por Dios Qué hombre más desordenado No, no, no he sido yo Pues claro que he sido yo ¿Quién coño va a ser si no? Ah He visto como que se dejaba Aquí un mono Lo haría él No, hombre No, vamos a mentirle Pobrecito Eh, perdón Hoy me pesé Y peso ochenta y nueve con cinco Bueno, bueno Según la altura No es mal peso No es mal peso Hombre, si me dices Que mides un metro cincuenta Y pesas Pues eso Casi noventa kilos Te digo Uff Te sobran unos kilillos Eres de buen comer Pero si Mides un metro ochenta Noventa kilos Estás bien A lo mejor Rozando un poquito sobrepeso Pero estás bien Lo que no es normal Es mi caso Que mide un metro ochenta Y peso sesenta y seis kilos Lo normal no es lo mío Ja, ja, ja Yo tengo el peso bajo Yo estoy entre Bajo Y rozando el muy bajo Bueno, no pasa nada La próxima Eh Ten más cuidado ¿Ves? Es que hay que ser ¿Ves? No hay que mentir Mentir no es bueno Eh, perdona He de atender unos negocios De última hora Eso sí Me llevo la pólvora Y el bullet cannon Come más QR No, la verdad Deja de cagar Y come más Es que Es que todo lo que como Luego lo termino Cagando Es una putadita Todo lo que entra ¿Sabe? ¿Qué puedo hacer yo? Ja, ja, ja Hasta luego, loco Hasta luego Vale, me voy a pillar la bala A la saca Me pillo la pólvora A la saca Pólvora Ah, vale Oh, la pólvora Vale, para reventar el dique Maybe Y esto no me puede llegar No puedo cogerlo Y empujarlo That doesn't seem to work Mmm 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 ¿Abre? It doesn't seem to open No se abre Maybe Ja, ja, ja Una época A mi novia le daba por decir Siempre Maybe, maybe, maybe Y yo siempre chungiándome de ella Y dijo Ay, asqueroso Voy a dejar de decirlo Y yo Maybe Ja, 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 ja Desde cuando me acuerdo Y se lo hago Y me miro diciendo ¿Qué tanto quieres? Gay Brass Hoy Hoy ¡Hi! No estoy en absoluto enfadado Por el hecho de que entres en mi casa Sin siquiera llamar Pero es que no tienes puertas Hubiese llamado la puerta Pero es que no la encontré Ahí está Ahí está Es que no tienes puertas Bueno, no pasa nada La próxima vez Pues nada Me voy Cañón No puedo hacer nada Cañón No puedo hacer nada Está oxidado Y tal ¡Oh, oh, oh, oh! Vale Metal Pólvora Vale combinación. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Lo veo, lo veo. ¡Vamos, Geibras! ¡Corre! ¡Hush! 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 ¡Vamos a hacer volar esa mierda en mil pedazos! ¡Ja, ja, 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 ja! Me gustaría ir un momento primero, antes de volar la grieta, eso es. ¡Grieta, grieta! ¡Vamos, Geibras! ¿Al moro no? ¡A la grieta! ¡A la grieta! Eso es. Vale, usar esto aquí. ¡Hush! ¡Muy bien! ¡A la baja! ¡Ya está! ¿Y aquí qué hago? Parece robusta ya, pero ¿qué hago aquí? Nothing to look at here. Nothing to look at here. I can't reach that from here. I can't reach that from here. It's a pair of flores. Nothing to look at here. I can't reach that from here. Otra cuerda. No tengo más mierda. Vale. Me falta otra cuerda. ¿Y dónde coño estará la otra cuerda? Bueno, vamos a reventar el dique. La de las botas. ¿La de las botas? ¿Qué botas? Ah, coño, aquí, de verdad. ¿La de las botas? ¿Qué botas? ¡No tengo botas! A ver, espera, vamos a ver. Estamos aquí. Pólvora, ahí. Muy bien. Hacemos así. Esto... Esto, aquí. No funciona. No funciona. Flip works best with things made of steel. I can't move it. I can't move it. Ah, 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 no, no, no. Ah, vale, me estás tomando el pelo. Ah, 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 ah. Pólvora, hasta aquí he llegado. Vale. Para eso te voy a ir pensando. Ah, 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 ah. Esto es que es complicado Es que es complicado Hay que pensar mucho Y pensarlo es muy fuerte, todo el mundo lo sabe Si se arregla hostias o cabezazos Vamos, eso no hay que me gane Pero eso de pensar No He dejado Ahora sí que he podido Pero antes no me ha dejado, te lo juro Hostia puta Se me pasa igual Río, agua El agua moja, cuidado Que te saldrán honguillos en las botas Uy Oh no Ha caído Lo siento, un segundo de silencio por el hombre Porque no puedes coger eso Cabo en dios Tú quieres pelear ¿Qué haces? Eres tonto Menos mal Te ha costado, eh Te ha costado, colega Te ha costado, joder Es que tienes que probar a veces Las mismas cosas que en point and click Porque a veces piensas que le hiciste Algo pero en realidad no hiciste nada O no te lo tomó el juego Así que siempre conviene probar las cosas dos o tres veces Pues sí, tendré que hacerlo Porque es que Vamos Llevo media hora dando vueltas como un tonto ¿Qué iba a hacer yo? Así Por aquí Uh ¿Dónde estás? Grieta Oh Ah Vamos por el Game Brust Baja Uh, 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 uh Otra cuerda Opajo Dale duro loco Uh, 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 uh Ya Vale, tengo ¿Hacia el árbol? O los remos Hombre, claro La X marca el lugar Ay, claro Que hay una barca Pero le faltan los remos ¡Tatán! ¡Ya tienes remos! Te cuento la otra manera De explotar la pólvora Viste que dice que hace mucho calor ahí En el dique, eso es una pista Desarmando el telescopio Sacabas la lente y usabas Para quemar la pólvora ¿Qué dices? Que enrevesado, ¿no? Madre mía De él comenta Que quemar hormigas, ¿no? ¡No! ¡No! Bueno, creo que no has llegado a decir Que quemar hormigas, pero has dicho ¿Te has encontrado las hormigas? Y enseguida he pensado, quemar hormigas Vamos, no sigas ¿Todo esto por un par de remos? ¡Vaya mierda! Y ahora seguimos con el problema de antes ¡La puta banana! Espera, vamos a dejar Playa, playa Aquí no hay playa Vaya, vaya Vaya, vaya Aquí no hay playa Vargaza Lanza llamas ¡Oh, oh, oh! ¡Dar! ¡Eso es extraño! ¡Dice sea monje! ¡Que venía! ¡Bueno de mar! ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Que voy solo! ¡Voy solo! ¡Uh! ¡Loco! ¡Buah! ¡Loco! ¡A todas las! ¡Uh! ¡Rápido y furioso! ¡Playa! ¡Playa! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Parece una jerga legal No creo que pueda traducirlo de más Ahora Voy a coger la botella ¿Y qué? ¿Cómo que no la quieres? ¡Cojas la botella! ¡Ah! Te dejas loot En el camino Muy mal, ¿eh? El loot no se puede Nunca hace ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cantai! ¡Oh! Menos mal que os tengo a vosotros Si no, no hubiera pasado Del cartel de inicio ¿Comes esos? No pienso devolveros Vuestra llave de la... ¡Mierda! Pues nada Creo que decirles ¿Comes esos a unos caníbales? No es muy inteligente ¡Vaya! ¡Ah, coño! Buscando objetivo A ver, ahí está claro, ¿no? Creo que si hay cosas en el camino ¡Camino! ¡Camino! ¡Hola! ¡Caníbales! ¡Ca... ca... ¡No puedo ver dentro de aquí! Calibales Vegetarianos ¿Qué? ¡Esto es el más limpio que he visto! Sí, todavía es limpio ¡Fruita, fruta! ¡Banana, banana! ¡Mmm! ¡Masas buenas, dulces bananas! ¡Sí! ¡Me lo llevo! ¡Tazón de fruta, hombre! ¡Ya que estamos! ¿En serio? Parece grande y vacía Hombre, dudo mucho de ser una trampa, ¿eh? ¡Me toca, hombre! ¡Usa la! ¡Toc, toc! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Ese plátano que llevas en el bolsillo! ¡Es mucha cara de venir a robar a los cerbes caníbales de la isla del mono! ¿Sois caníbales? ¿Sois caníbales? ¿Sois caníbales? Pues sí Alcultivamente hemos intentado no comer carne cruda Es un poco indigesta, sí, por razones de salud Pero estamos más feroces que nunca Sobre todo con los turistas que roban cosas como recuerdos Y bananas Bien, ¿qué tienes que decir por tu parte? ¿Banana? No me comáis, soy un malvado pirata No me comáis, os daré lo que queráis Comerme si queréis, no me importa ¡Mira detrás de ti! ¡Un mono de tres cabezas! ¡Mira, mira! ¡Ahí detrás! Oye, una vez te has creído que somos tan estúpidos Yo no insistiría en tu lugar ¡Comer! ¡Eh, eh, eh! ¡Mono de tres cabezas! ¡Mono de tres cabezas! ¡Que no, coño! ¡Mono de tres cabezas que está ahí, gilipollas! ¡Mono! ¡Mono de tres cabezas! ¿Que está ahí? Ni puto caso Ni puto caso, ¿eh? De verdad, ni puto caso ¡Que hay un mono ahí, tío! Entregues algo, os te doy el catalejo a tomar por el saco, tío ¿Con el nutricionista del pueblo? ¡Madre mía! ¡El mono, el mono! Ahora he cerrado Bueno, pues nada, oye, pues Pues está mejor que mi última casa, ¿sabes? ¡Ah! ¡El recolector de plátanos de bananas! Para el pirata Lechak Repestamos por tu adquisición de nuestra antirraíz Sabemos que es peligrosa para ti tu tripulación Pero nos la has robado Los canines de Monkey Island ¡Ah, sí queridos, tienes la receta! Sí, vas a acabar así muy rápidamente Que la vea más graciosa, dice ¡Ah! No creo que se mantiene la respuesta No creo que se mantiene la respuesta No creo que se mantiene la respuesta No puedo moverla Etollianas Etollianas Y cortarlas, ¿y eso? Pero está rota Me ponía ahí No funciona ¿Puedo? Eso no parece que funcionar No sé, a ver, casi es la más salida ¿Y no puedo romper esto? A ver, es que no hay que coger las tirolinas y arrancas Y eso no No funciona Pues ni puta idea Pueden estar más lejos de lo que vale Tabrones se parece que estaba suelto Pero no Podría una tabla de colores distintos Sí, es lo que he visto aquí De colores distintos Pero no se puede hacer nada Pero no se puede hacer nada Qué buena Ahí va la hostia No jodas No, hombre, no Dejas el recogebananas Vete a la mierda ¿Dónde estás? Me encantaría zamparme a ese tipo Bien, vamos allá Piensa en tus arterias Por lo que más quieras Somos caníbales Sí, pero alguien Que todos los caníbales también tienen que vigilar su colesterol Vale Vale Me cago Hombre, tengo plátano Podría hablar con el mono Pero claro Hay que devolverle Vale Antes que nada Vamos a poner el mono ¡Moro! ¡Sé que voy! Ahora, 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 ahora A togas, a togas Joder, tú se ha puesto el turbo, loco Por fin le he pillado el punto al doble clic Solo me ha costado casi tres horas Vamos, vamos Ahora sí que vas rápido y furioso, ¿eh? Joder Ya, verás el toreto No sé por qué me ha venido la cabeza Por el culo, te la meto ¡Regrese! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Nada Tengo los plátanos Y voy a hablar con el mono ¡Mono! Te perdiste los caníbales Hay que volver Vale, pues nada Pues vuelvo Y voy a darle los plátanos No, a ver Estaban hablando los caníbales Y el gaebras se ha salido Vamos, vuelvo, vuelvo No pasa nada No pasa nada ¡No! ¡No! Voy, voy Me he perdido algo importante por la vista No, 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 no No, no, ¿qué? Ya me ha rayado Vamos, corre Ahí, ahí Ahí, ya voy Ya vuelvo, ya vuelvo No vuelvas No, coño Vamos a ver Decídanse Me están mareando Un poquito de por favor Me está troleando aquí la gente Muy mal, ¿eh? Muy mal Estaba bien con el mono Me estáis haciendo trabajar dorsales con tanto remo, ¿eh? Que gaebras es muy poquita cosa Y el pobre se nos va a quedar aún más esquimirriado de lo que está Un poquito de por favor, ¿eh? Porque que hay brast Están haciendo sudar la camiseta Ah, por el mono Eso es Vamos a ver, mono Tiro plátano ¿Cómo que no? Ah, claro Es dar Nunca me acuerdo ¿Cuál es dar? Las gay El gay de gato Toma, mono Come plátano Muy bien ¿Quieres otro? Toma, anda Porque me cuesta darte de comer, hijo de puta Me sale más que a un niño rico Al caralimón, cierto Utiliza centro de garzo Amarrao Ahora, mono Ya está ¿Ahora qué? Es compitrueno Mira, me sigue Me sigue ¿Y qué tengo que hacer con el mono? Es colega, ¿eh? El mono es colega Ahí, ¿dónde está el mono? Se ha quedado Se ha quedado en la playa Bueno, estúpido Odio las tildes Yo tampoco las uso mucho, ¿eh? ¿Y el mono para qué sirve? Pero el mono se ha quedado ahí ¿Entonces para qué sirve el mono? Estoy centrando toda la aventura en el mono Y no sé para qué sirve el mono Mono, ¿qué hay que hacer? Mono, dime algo ¿El río? Trips, puedes llegar a la cabeza del mono por tierra ¿Ah, sí? ¿Puedes ir andando? ¡Vamos, mono! No, antes no me ha dejado Vaya, hombre ¿Por qué nunca me sale nada bien? ¿Entendéis por qué se me dan mal estos juegos? Antes no intentáis No me ha dejado pasar de aquí Porque ahora sí ¡Vamos, mono! Lo tienes que tener por abajo No vaya a veces Ya, ya Vamos, mono Por aquí Propiedad privada Pero no le hagas caso Tú no leas Vale Y ahora hay que hacer Ah, nariz Hostia Calla, loco Claro, yo estaba apuntando por aquí abajo Y es ahí arriba, tío Ufff, joder Su puta madre Su puta madre Guau 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 ¡Mono! Vale, a ver A la hostia Vale Madre mía Que han regresado Su puta madre Loco Ahora sí Ahora sí ¡Eh! ¡Tentaco! Esto también me suena A mí de algo GG Ja, ja, ja Joder Lo que me ha gustado ¿Eh? Ídolo Parece algún tipo De ídolo sagrado Ja, ja, ja Me lo llevo a casa No me deja llevarlo Demasiado pesado Para poder cogerlo ¡Ah! 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 La verdad es que es grande Pedazo de mono Cabrón Pero puedo llegar Eh, eh, eh Voy a interactuar Con la oreja ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Heloo! ¡Cucú! Está bien sucia ¡Qué asco! Pues límpiala ¿No tienes bastoncillos? Empuja la mierda O tira de ella Vale, vamos a volver a hablar Con los indígenas ¡Vamos para allá! ¡Canibalesa! ¡Canibalesa! Tú quédate ahí, eh, mono No te muevas Sí, está sucia, sí Hay que limpiarla No jodas, ¿va en serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Vale Vamos, Skybrust ¿Y dónde saco yo Un bastoncillo gigante? Lancha ¡Vamos a la lancha motora! ¡A todo gas! ¡Uuuuus! Hombre, a lo mejor Utilizamos el agarraplátanos Para limpiarle las orejas ¿Quién sabe? Te lo imaginas En vez de ir agarrando plátanos Vas cogiendo la mierda de la oreja Se la va sacando al mono ¡Ja, ja, ja, ja! Ojalá ¡Ojalá! ¡Wiii! Disculpen, señores Les traigo un venir ¡Uy! ¡Guay! ¡Cómo abro! No puedo coger eso ¡Mmm! ¡Esta puerta parece que esté abierta! No quiero llegar más cerca a esa cosa ¡Ajá! ¡Os estaba buscando, señores caníbales! ¡Ah, el ladrón de los plazos nos vuelve a la escena del crimen! ¡Deberíamos comérnoslo aquí mismo! ¿Sabes cuánto colesterol tiene esa cosa de atrás? Y bien, ¿cómo has podido escapar de la choza? ¿Y por qué has vuelto? ¡No me comáis! ¡Soy un malvado pirata! ¡No me comáis! ¡O sea, es lo que queráis! ¡Comerme si queráis! ¡No me importa! ¡No! ¡Va a ir y comédme! ¡Va a ver si me importa! ¡Hey! ¡Oye! ¡Lo que tú digas! ¡No! ¡Eso debería hacerlo! ¡Mmm! ¡Esta puerta parece que esté cerrada! ¡Puedo ver debajo de la cinta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Vuelvo a la choza! ¡Ah, ya ha vuelto! ¡Si es que esto es masoquismo! ¡Ca vez hay...! ¡En serio! ¡Mmm! ¡Esta puerta parece que esté cerrada! ¿Dónde están mis amigos? ¡Aquí estáis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eres un experto en fugas, eh! ¡Sí, es que he visto muchas películas de los años 70 y 80! ¡De escapes y tal! ¡No me comáis! ¡O sea, quiero que queráis! ¡No me comas! ¡Te daré nada! ¿Algo? ¡No me comas! ¡Hm! ¡Que dar nos convencería de que no te matásemos en el estofado! ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Esto es impresionante! ¡Cara Limón! ¡Mira esto! ¡Oh, qué bonito! Y pone fabricado por Cara Limón. ¡Igual que los míos! ¡Deberíamos llevarlo al gran mono! ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡Estamos muy agradecidos por este regalo! ¡Tontos! La última vez que le dices algo... ¡Aislandinos! ¡Quiero la atrapamanos! ¡Vigo, la atrapaman... ¡Plátanos! ¡Uf! ¡Qué bostezo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se abrió la puerta! ¡No! ¡Entra, entra! ¡Me los llevo! ¿Voy? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Me voy! ¡Ah! 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 ¡Ahora hay que buscar al viejo loco! ¡Gigi! ¡Gracias, gracias! ¡Eh! ¿Qué haces aquí? Lo tengo yo. Así que dame la llame. ¡Abuelo! ¡Andes, quién! ¡Llevarse la cabeza del mono! ¡Hijos de puta! ¡Se lo habrán creído! ¡Que me están siendo un poco razonables! ¡No! ¡Dame la... ¡Ecoge plátanos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Está buscando a los nativos para que me devolviesen mi recoge plátanos! ¡Pero no los puedo encontrar! ¡Claro! Bueno, están aquí. ¡Tengo tu recoge plátanos! ¡Tengo tu recoge plátanos! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Que nunca volvería a ver! ¡Toma! ¡Puedes darle a los nativos la llave de la cabeza del mono! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perdona! ¡Pero tengo cosas que hacer! ¡Ya nos veremos, coleguita! ¡Sí! ¡Me también! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Muy bien! ¡Rápido y furioso! ¡Dale duro! ¡Vamos! ¡Gamerast! ¡Están mejorando sus dorsales! ¡Se nota el entrenamiento que estás teniendo en el día de bebida remo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vas a convertirte en un gran pirata! ¡Eh! ¡Vale! ¡Yo he tirado para adelante y se me ha ido para la derecha! ¡Pero bueno! ¡No pasa nada! ¡Corre! ¡Gamerast! ¡Antes de que se canse el mono! ¡Y te cierre la puerta! ¡Hola, colega! ¿Todo bien? ¡Me alegro, me alegro! ¡Ahora me encontraré con los piratas! Definitivamente el segundo más grande monstruo que he visto. El segundo más grande que he visto. Y también el más duro. No puedo pegar eso. Es un bastoncillo de oído, tío. ¿Qué me estás contando? Es un puto bastoncillo de oído. ¿En serio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía, colega! ¡A la oreja! ¡Troco, troco, 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 troco! ¡Y se abrió la puerta! ¡Vamos para adentro! ¡Su puta madre! ¡Madre mía! Introduciéndome en las profundidades del infierno. ¿Qué es el cuerpo de un mono? ¡Hostia! ¿Qué es un mono de verdad? ¡Es King Kong! ¡Es King Kong! ¡Madre mía! ¡Tú, qué calorcillo tiene que hacer aquí, eh! ¡Setas infernales! ¿Te coges un par? ¿Para sopa y eso? ¿Que no has jugado a Minecraft o qué? ¡Ah, puente! ¡Calavera! ¡Caverna! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Unos ojitos! ¿Zeta? ¡Zeta! 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 ¡Ugh! ¡Me odio las musulmas! ¡A mí me gustan las setas! ¡Me preferiría no tocarla! ¡Ros! ¡Qué asco! ¿Por qué? ¡Cógetelos, loco! ¡Me preferiría no tocarla! ¡Me preferiría no tocarla! ¡Ros! ¡Ros! ¡Qué tonto eres! ¡Si son ojitos! ¡Joder! ¡Sopeta de setas con ojitos! ¡Vamos, cojonudo! ¡Has vuelto para que te paguemos por tu regalo! ¡Oh! Bueno, hecho. Sí, sí, sí que puedes, ¿eh? ¡No, gracias! ¡Sí, que coño, dame, dame! ¡Actualmente, there is something! ¡Daleos! ¿Qué es? Estoy buscando a alguien, necesito un barco, dinero, quiero dinero, mucho dinero, pensándolo bien, le he hecho ya de gastar, dibujando a alguien. ¿Está buscando a alguien? ¿Tú, en la isla del Monas? ¿Es alguien que no os habéis comido? Bueno, los únicos civilizados, gente. No importa, lo que busco no son seres vivientes, no importa, lo que busco no son seres civilizados. ¡Anda! Creo que me he equivocado de isla, perdón. ¡Ja, ja, ja! Estoy buscando a tener desafío a perecer a una mujer. ¡Ja, ja, ja! A los piratas muertos, ¡claro! ¡Ah, sí, esos tipos! ¡Claro, claro! ¿Entonces has visto al pirata de Shaggy y a su tripulación de cadáveres? ¿Esos tipos llevan meses molestándonos? Cadegando por aquí y por allá, toda vela, barco de fantasmas, cimiendo y huyando hasta las altas horas de la madrugada, sin dejarnos dormir, no hijos de puta. Normalmente, cuando nos dan problemas los muertos, preparamos nuestra apócima habitual de esorcismo y ya está. ¡Eso, eso, la apócima, la apócima, la quiero! ¿Cuál es vuestra apócima sexual? Verás, el ingrediente principal de la apócima es raíz de poco frecuente. De hecho, solo existe una. Verás, la vamos usando poco a poco. Pero LeChuck robó la raíz entera. ¡Qué sinvergüenza! ¿Dónde está? LeChuck vino y robó vuestra raíz. ¡Qué desvergonzado! De verdad. ¡Qué poco respeto! ¿Acaso es peor que robar unos plátanos? ¡Qué cabrón! ¿Dónde está? Nada, sin descanso hasta el final. ¡Cállate, cállate, me estoy durmiendo! Ahora hay un poquito de acción, menos mal. Estaba durmiendo a dar tantas cuentas. Si te refieres a la cueva esa con ojos, brazos y calaveras, sé dónde está. ¿Qué ocurrió? ¿La cerró Sanidad? Y llegó LeChuck y me fastidió todo, ¿verdad? Y luego LeChuck vino y ha arruinado todo, ¿verdad? No, hemos perdido la llave. Nos la arruinaron. Pues estamos a ver, me daño que vive en la isla. Hasta que nos la devuelve a ese viejo con los pantalones del estropajo. No le... Voy a buscar a LeChuck y la raya. Esa es verdad, ya me he perdido. Sí, gracias. Oye. ¿Qué es la Cachicabezus del Navigantezus? Joder. ¿En serio se ha quedado con el nombre? Creo que está confuso con nuestro dialecto nativo. Sí, no, yo no me he enterado tampoco, ¿eh? Puedo al menos decirle lo que ha hecho la cabeza. Bueno, es una herramienta de navegación. Es una cabeza. Fue una vez conectada a un navegador. Hemos mantenido la vida mágicamente, así que podíamos tomar adentro de su sensación inédita. ¿Está viva la cabeza? ¿Qué dices? Estar en los catacombs sin ella es imposible. Pero es nuestro único, así que no puedes tenerlo. Yo creo que no tenemos nada que ofrecerle. Después de que nos damos ese lindo idol, también. Siento libre de venir a The Great Monkey y visitar a tu idol, en cualquier momento. Así que, en cualquier caso, Lemonhead, ¿qué fue lo que estabas diciendo sobre los olos tropicales? Ahora, ¿no? Creo que están teniendo una discusión seriosa. ¿Por qué? Está vacío. Vale, pues tenemos un problema. No quiero llegar más cerca a esa cosa. Puede ser booby-trapped. No, gracias. Creo que están teniendo una discusión seriosa. La calavera esta no es. Pues no sé lo que hay que ver. Sí, todavía está vacío. Que hay que volver a la cabeza del mono. Ya, ya, lo sé, lo sé. Que no me van a dar la cabeza, pero claro, habrá que robarla o algo, digo yo. Ya, pero es que no sé dónde está la cabeza del mono. Esa del reemplazo que hay que darles. Yo tengo esto. A lo mejor les puedo dar esto, pero claro, no lo sé. Esto es muy complicado. ¿Y las lianas? No creo que hangar a mí mismo es la respuesta. ¿Qué te dijo Stan? ¿Qué? ¿Hay que volver a... Hostia, ¿retrospectiva está Stan? ¿Qué dices? Cuando se almacenó para buena calidad, todos los dos luogos de Wise-Bla se'llan hacia los estantes. Contiene un gran magnés que puede interferir con demás equipos de navegación. ¿Lo? ¿Lo? ¿Estas en el caso? ¿Lo? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, darles la brújula, a lo mejor. Ah, una de esas magnéticas magnéticas. Mmm, demasiado high-tech. Sí, dame una buena cabeza desembodida cualquier día. ¿No la quieres? Pues te doy una grapadora. No sé. ¿Carameros de menta? Hombre, podríamos utilizar la brújula dentro de la cueva, a lo mejor no sirve. No estoy seguro, pero creo que está mirando hacia la Isla de Miley. Ah, una de esas magnéticas magnéticas. ¡Mmm, demasiado high-tech! Sí, dame una cabeza desembodida cualquier día. ¿Me haré alguno de los folletos folletos? ¡Claro, ¿bufs? ¿No, puedes ah, no, no, no! ¡Todo eso! ¡No, puedes PLAY kid a la ρί Oh, no podíamos tomar eso. Ya nos has dado mucho. Oh, no podíamos tomar eso. Ya nos has dado mucho. ¡Ah! ¡Era un libro! ¿Y instrucciones de cómo conseguir una cabeza? Y usamos estas instrucciones para obtener una nueva. Sí, supongo que podemos darte esto ahora. Gracias. Parece muy bueno para una cabeza de la cabeza, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Qué fuerte! de nuestra solución enzomática enzomática. Seguro acabaremos mañana porque no tiene que quedar mucho, ¿no? Pues nos vamos a enfrentar ya a Lechak. ¿Qué puede quedar? ¿Un par de horitas a mi ritmo? Sí, yo creo que mañana nos lo acabamos, ¿eh? Porque ahora ya es como que dice, es hora de irse. Uis. Que de hecho estoy por dejarlo aquí y ya entrar mañana y ir a hacerlo todo. Llevo ya tres horas. Va, me estoy durmiendo, tío. Me estoy durmiendo. Hostia, estoy a tope, ¿eh? Me tengo que ir ahora a trabajar, sus cojones. Ese monito, ese monito bravo. ¿Qué pasa, chiquillo? ¿Cómo te va el brazo? Ese monito, ese monito bravo. Estoy por dejarlo aquí. Sí, estoy por dejarlo aquí y ya seguir mañana, ¿sabes? Vamos a guardar. Guardar partida. No, aquí... ¿Cuánto llevo de juego? ¡Wow! Llevo un 69. Me encanta ese número. 69 por cien. Muy bien, muy bien. Pues sí, vamos a dejarlo aquí y ya seguimos mañana. Bueno, me estoy quedando torrado, tío. Me estoy sobando. Y tengo que ir para trabajar. Me voy a hacer un pedazo de café que te cagas. Para ir otra vez al baño y vaciarme bien. Aún más. Nada, a ver si me quedo 62 kilos. ¡Ja, ja, ja! Tanto vaciar. Y me despejo un poco, tío. Me estoy durmiendo, te lo juro, eh. Estoy durmiendo. ¡Hostia! He empezado a tope, pero el rato ese que he estado dando vueltas me he empezado a aplatanar. ¡Hostia! Porque estabais aquí, eh. Me habéis ayudado. Si no, no avanzo, eh. Me he quedado atrapado. Me he quedado atrapado, eh. Dormidísimo, tío. Eso que la cabeza ya está en modo suspensión. Y dices, madre mía, no, no te tiras, no te tiras. Ya de por sí sabemos que me discurre poco, pues imagínate con sueño. Mala combinación. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suerte, cuerde, que vaya bien el currón! Muchas gracias, mi serpiente. Lo mismo les deseo que tengáis un buen día. A ustedes, señor Garso. Y a todos los que habéis pasado por aquí también, muchísimas gracias. Que tengáis un buen día. Y nada. Y yo, pues eso. Voy a comer a largo y me voy a trabajar. Que ya estará a las tres y media. ¡Fua! ¡Fua! Pues no me queda. ¡Anda, cojones! Pues no me queda. A la bancheta. Así que una abracción muy grande para ustedes dos. Y nos vemos mañana por aquí en Cuerre Juegos, su canal de videojuegos. Si ya sabéis, chavales, si os ha gustado, buen garcito arriba. Pasad el vídeo a favoritos y compartidlo con los amigos que es lo más importante. Y como siempre, muchas gracias. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo proyecto. Venga. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Colacao! ¡Chao! ¡Chao, chao! 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 ¡Chao, chao!